¿Qué es la organización? Bueno, me toca abrir el fuego y la verdad es que me siento un poco como Torrebruno, no solo por el tamaño sino porque ahí donde lo ven Torrebruno fue telonero de los Beatles y viendo los nombres que hay aquí hoy, pues uno se siente un poco como el telonero de los Beatles. Bueno, haremos lo que podamos, lo bueno es que como en Eurovisión los que actúan primero al final se olvidan si lo han hecho bien o mal. Entonces, pues hoy voy a hablarles, como bien ha dicho Miquel, sobre el megalitismo del noroeste. Yo tengo que iniciar mi presentación diciendo que yo no soy especialista en megalitismo, pero por muchas otras cosas, pues me ha tocado trabajar en megalitismo en Galicia. Y lo que les voy a presentar hoy aquí, pues como el título nos dice, pues vamos a intentar rescatar algunas evidencias en un auténtico océano de incertidumbres que es el megalitismo gallego. He puesto este nombre porque no solo para hacer referencia al carácter atlántico que tiene el megalitismo gallego, sino porque realmente la cantidad de incógnitas que tenemos sobre el megalitismo, yo me atrevería a decir que sobrepasan con mucho las certezas. Entonces, digamos que la estructura que yo les voy a presentar aquí, de la presentación que hoy les voy a ofrecer, estaba dividida en cuatro puntos. En el primero, pues vamos a hacerles un poco la presentación de lo que es el megalitismo gallego, algunos rasgos muy básicos. Luego voy a exponer un poco cuáles son las incertidumbres que tenemos en la generación de conocimiento sobre este megalitismo. Y también algunas evidencias, que obviamente las hay después de más de un siglo de investigación, para finalizar simplemente con las conclusiones de lo que creemos que sabemos hoy en día. Bueno, no les he puesto la localización de Galicia, entiendo que todo el mundo sabe dónde está. Estamos literalmente en la esquina izquierda con respecto a dónde estamos hoy, geográficamente sí somos izquierdas. Y, como ven ahí, tienen ustedes un mapa con el conocimiento actual, digamos, al menos numérico, de los megalitos de los túmulos, más bien porque prefiero, como les diré más adelante, hablar de fenómeno tumular. A día de hoy, estos son datos oficiales de la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Junta de Galicia. Tenemos un número mínimo de individuos, déjenme utilizar esta expresión, de en torno a 10.300 túmulos. Estos, como les digo, están catalogados, ha habido una labor importante de geolocalización con GPS submétrico en los últimos años. Entonces, la localización y la catalogación están, digamos, en un sentido bastante bien trabajado y bien avanzado. Y les digo que es un número mínimo de individuos porque probablemente fueron muchos más. Y esto es casi una certeza. No solo porque siguen apareciendo. La cobertura vegetal que tenemos en Galicia hace que, aún a día de hoy, sea bastante frecuente que puedan aparecer necrópolis de 50 o 60 túmulos. Ha pasado hasta no hace mucho y sigue pasando. También por la información documental que tenemos, que nos habla de una pertinaz actividad de destrucción de los túmulos. Y, sobre todo, porque los modelos predictivos que hemos realizado avalan esa destrucción. ¿Por qué? Porque nos encontramos que una de las variables que explica la ausencia de túmulos es la intensidad agrícola. Es decir, en aquellos suelos donde tenemos una actividad agrícola más intensa no hay túmulos. Y esto, algunos autores que habían apuntado a que los túmulos se reservaban en suelos con poco potencial agrícola, pero la explicación probablemente sea más prosaica. Simplemente, ahí también lo sabía. Sabíamos que lo sabía. Lo que pasa es que la rotulación intensiva simplemente los ha hecho desaparecer. Como ven, la localización se centra sobre todo en la dorsal meridiana. No sé si se ve la parte central de Galicia. Y digamos que, con estos números, el megalitismo gallego o el fenómeno tumular gallego presenta una de las mayores concentraciones de estos monumentos en el occidente peninsular. Este estado, la cuestión que ven ahí, está basado en datos oficiales, tanto nuestros como de los colegas portugueses, salvo en Extremadura, que no tenemos un catálogo oficial online disponible. El resto, tanto Asturias como Castilla y León, Andalucía, son todos datos oficiales. Entonces, aproximadamente, entre 16.000 y 17.000 túmulos que tenemos y monumentos megalíticos, incluidos meniles, etcétera, etcétera, que tenemos en la mitad occidental de la península ibérica, pues en torno a 10.000 están en Galicia. Lo cual nos dice la importancia al menos numérica del noroeste en este sentido. ¿Cómo son estos monumentos? Pues bueno, pues dada la enorme cantidad, lo cierto es que no tenemos datos sobre las características, digamos, totales de estos monumentos. Pero sí que tenemos estudios que hemos hecho puntuales, por ejemplo, en la comarca del Deza, que está en el centro de Galicia, en un proyecto dirigido por Ramón Fábregas, en el cual, pues, un número, un catálogo en torno a 460 túmulos, pues aquí pueden ver ustedes las dimensiones. Se trata de túmulos relativamente pequeños, en torno a 20 metros de diámetro y en torno a un metro de altura. También, y por eso os decía que preferimos hablar de fenómeno tumular, porque muchos de ellos, de estos monumentos, no son estrictamente megalíticos. Aunque, bueno, habría que discutir qué es megalítico, pero si pensamos en las grandes piedras, lo cierto es que buena parte de los monumentos gallegos no son megalíticos. Ahí pueden ver, por ejemplo, como casi todos se concentran en dimensiones, las losas, en este sentido, se concentran en dimensiones inferiores al metro. En cuanto a la, digamos que en cuanto a la tipología de estos monumentos, pues, obviamente, como el resto de España, es muy diversa. Tenemos un tipo de estructuras que, tradicionalmente, se han denominado protomegalíticas, como estas fosas con estela, en Cotogrande, en Pontevedra, que se trata, pues, simplemente de una pequeña fosa en la cual el único elemento pétreo, pues, es una o, con mucho, dos pequeñas losas, que a veces no están ni tan siquiera totalmente erguidas, sino parcialmente inclinadas. Son soluciones muy similares a las que encontramos en otras áreas de la península y comparten, además, su cronología. La cronología de Cotogrande y esta de Campo de Joque, en Cádiz, que a muchos de ustedes les sonarán, es prácticamente equivalente. Entonces, bueno, son soluciones, como les digo, que junto con las estructuras perecederas, pues, se han normalmente etiquetado como estas, como monumentos pre-megalíticos. Aquí les pongo una foto, un dibujo, una foto tomada de Miguel Ángel de Blas, de Monte Areo XII, para definir un tipo de monumentos que también tenemos en Galicia, cuya estructura interna estaría conformada por elementos perecederos, por madera. En el caso de Illa de Cero, en las puentes de García Rodríguez, en Acoruña, lo que tenemos es, digamos, como una plataforma de madera que se ha podido recuperar prácticamente entera y, como les digo, muy similar, en cuanto a concepto al menos, a algunas que se pueden encontrar en Asturias, por ejemplo. Tenemos también lo que algunos autores han denominado como cistas megalíticas, esta de Chousanova, excavada en su momento por María Jogóveda y que fue uno de los yacimientos que yo estudié en mi tesis doctoral. Estas cistas megalíticas se les llama así porque no son estrictamente cámaras poligonales, son más bien cuadrangulares, de pequeño tamaño, no probablemente de uso individual. En este caso, como veremos, así parece indicarlo los restos que se recuperaron. Tenemos también, como no, las cámaras poligonales, típicas y tópicas que aparecen en toda la península, que luego en algún momento acaban desarrollando, como esta de Forno dos Mouros, en Ortigueira, un corredor incipiente, que se puede ver en esta reproducción tridimensional, realizada por Patricia Mañana y el Incipit. Y luego ya vamos a los grandes dólmenes de corredor, de los cuales probablemente el más conocido, tanto en Galicia como fuera de Galicia, es el dólmen de Don Bate. Y este dólmen representa, también es un ejemplo paradigmático de la complicada biografía que han tenido estos monumentos. Aquí, como pueden ver, no puedo señalarles, pero en la parte inferior izquierda, ven ustedes un primer túmulo que tiene una estructura, era de pequeño tamaño, una estructura poligonal, que posteriormente fue cubierto por un segundo túmulo más grande, que es el que se ve, a su derecha, ya de corredor. A su vez, sabemos que este monumento ha pasado por distintas fases, distintas reestructuraciones, fue clausurado en torno a los primeros compases del tercer milenio y luego fue abierto con una ocupación campaniforme. Entonces, bueno, esto es un reflejo, como les digo, de la biografía y de la tan compleja que muchos de estos monumentos tienen, con continuos cambios. Tenemos, por ejemplo, algunos monumentos que tienen dos capas de pintura, que incluso, es decir, estos cambios y estas modificaciones no afectan solo a la planta o a la estructura, sino también incluso al plan iconográfico. Es decir, son, como digo, monumentos con unas biografías muy complejas. Y, claro, tenemos también incluso lo que algunos de los que están aquí presentes llaman el megalitismo antes que el megalitismo. Esto que se creía que no existía en la península y que ahora está perfectamente identificado no solo en Galicia, sino en otros sitios, en el propio Dombate, que es la incorporación en algunos de estos monumentos de estelas y menires que en un momento previo a la construcción de los dolmens de corredor o poligonales estarían, digamos, al aire libre conformando como este que ven aquí de cristal en la península de Parmanza. Esto gracias, obviamente, a los trabajos de Mimia y de Rodrigo aquí presentes. Una de las cuestiones que se plantea es, además de ser uno de los numéricamente más numerosos, valga la redundancia, es también uno de los más antiguos de la península. En esta especie de lucha de, digamos, esta discusión de cariz freudiana, casi por ver quién lo tiene más antiguo. Pues, bueno, se ha planteado también por algunos estudios, por ejemplo, el de Betín aquí presente, que el megalitismo del noreste pues fuese también uno de los núcleos en los que primero se desarrolla el megalitismo a nivel peninsular. Bueno, la cuestión, y aquí es cuando ya empezamos con la fase de enseñar las miserias, es que es difícil decir si el megalitismo gallego es o no uno de los más antiguos por la, como les decía, por la enorme cantidad de incertidumbres que lo rodean. Y estos vienen dados en primer lugar y hay que admitirlo por una falta de investigación. Un trabajo que hizo a principios de este siglo Iñaki Vilaseco en el que hizo un análisis de las intervenciones en megalitos a lo largo del siglo XX pues arrojó un número aproximado de unas 125 intervenciones casi todas vinculadas a actividades de urgencia y casi todas vinculadas o todas consistentes en digamos en intervenciones muy puntuales sobre el monumento. Pocos monumentos excavados en área. Esta publicación de Iñaki tiene ya 24 años y lo cierto es que tampoco ha cambiado mucho la situación. Se han excavado más monumentos efectivamente pero bueno el conocimiento que tenemos sobre todo si lo comparamos con el número de monumentos es porcentualmente irrisorio. Tenemos menos del 1% de los monumentos que han sido intervenidos. Entonces pues esa es digamos la representatividad que tienen nuestros datos ni más ni menos. A esto tenemos que añadirle que todos estos monumentos tienen una importante afectación por culpa de actividades de saqueo que en el noroeste han sido especialmente pertinaces. Hay un episodio que es poco conocido fuera de Galicia que es el del licenciado Vázquez de Orsas que pidió una célula real a Felipe III a principios del XVII para poder abrir monumentos de los antiguos galigrecos y recoger todos los tesoros para la corona para el fisco de la corona. Claro en cuanto se corrió la voz entre el paisanaje de que estos monumentos que ellos sabían perfectamente donde estaban porque son grandes referentes del paisaje incluso hasta la edad media y edad moderna pues se desató una auténtica fiebre de una auténtica fiebre del saqueo de tal modo que probablemente todos los túmulos que se han intervenido hasta ahora no más de dos estaban intactos el resto estaban severamente alterados por ejemplo el caseroto a Fusiño que ven ustedes ahí a la derecha que hemos intervenido hace en 2019 y que confiamos en poder continuar interviniendo en el futuro toda la parte central que ven es el cono violación que afectó de una manera brutal al monumento hemos calculado que se habrían removilizado no solo las losas que están buena parte de ellas no están in situ en torno a 9 toneladas de piedra y de tierra durante la removición y con ello pues todo el material que se incluía tanto en la cámara como en el corredor obviamente esto pues hace muy difícil recoger datos fiables sobre estos monumentos los casos en los que sí están intactos han sido muchas veces por pura casualidad por ejemplo este hecho Chousanova que les enseñaba anteriormente Chousanova se encontró intacto por una razón fortuita este monumento fue retumulado se construyó con un tumulo con un tumulo normal y en un determinado momento de psicografía fue retumulado entonces la cámara si revisamos la masa tubular la cámara está ligeramente excéntrica entonces si se fijan ustedes en la parte superior verán una especie de cono de hueco que es el cono de violación es decir los violadores fueron al centro del túmulo buscando la cámara que sabían que era donde iba a estar pero como el túmulo la cámara estaba ligeramente excéntrica por culpa de esta retumulación pues como ven se salvó y es uno de los pocos monumentos que realmente tenemos intacto que hemos podido excavar María Jugóved en este caso de manera digamos pues fehaciente bueno aquí lo podemos ver y simplemente una inspección superficial de los monumentos nuevamente del DEZA pues nos dicen que la inmensa mayoría de estos monumentos tienen en torno a un 20-30 y algunos incluso hasta un 70% de su masa tubular afectada por la violación entonces claro este es un problema porque además es como les digo sistemática ha sido una violación sistemática de los monumentos esto como les digo obviamente implica una serie de incertidumbres muy potentes a esto tenemos que añadirle y esto es muy importante cuando hablamos de cronología la práctica ausencia de dataciones procedentes de restos humanos esto no tiene que ver para variar con la capacidad más o menos digamos de investigación tiene que ver simplemente con el suelo aquí les he puesto un ejemplo obviamente no son todas las que no están todas que son pero aquí tenemos dataciones sobre hueso y lo he ploteado sobre la acidez del suelo y obviamente pues claro los suelos tan ácidos que tenemos en Galicia hacen que realmente los restos humanos desaparezcan con relativa rapidez salvo en condiciones muy puntuales como pueden ser en las sierras orientales que son calizas donde si tenemos algunos restos óseos en el resto de Galicia la buena parte de las dataciones que disponemos son de carbón algún material orgánico como madera o por ejemplo concrecciones que encontramos en el interior de vasos cerámicos pintura etcétera etcétera y solo tenemos una datación sobre hueso una de 99 claro esto es un problema esto es un problema importante porque bueno tenemos que recurrir a otro tipo de soluciones y esto nos lleva a otro de los problemas que tenemos que es la fiabilidad desigual de los contextos datados tenemos a día de hoy 100 pasa que la número 100 no han tenido a bien publicarla sin calibrar tenemos que podamos calibrar en 99 dataciones y aquí lo que tienen ese gráfico que ven cada uno de esos cuadraditos sería una de esas 99 dataciones y las he dividido si quieren ustedes por fiabilidad y pueden ver ustedes que más de la mitad 51 pues vienen de contextos que son escasamente fiables como cuáles masa tumular carbón es en la masa tumular que realmente es que no sabemos de dónde vienen esos carbones carbón es en el paliosuelo y esto no tengo que advertirles cuál es el problema de este tipo de muestra porque además los edafólogos nos lo dicen muchas veces esta gente antes de construir hacía una limpieza del suelo y hacía un decapado del suelo de tal manera que nos encontramos restos de carbón que están en contacto con el túmulo pero que realmente son de 200 300 incluso 1.200 años anteriores a la supuesta construcción esto nos lo evidencia por ejemplo algunas dataciones sacadas de estos contextos que están en torno de 7.000 8.000 ¿dónde están las fiables? fundamentalmente bueno pues bien en el paliosuelo cuando tenemos estructuras de combustión que son realmente que tenemos claro que son estructuras no son carbones que se hayan ido sino que son pues probablemente una hoguera quizás previa a la construcción sobre todo en la pintura gracias a los trabajos sobre todo de Fernando Carrera y también pues son algunos como las estructuras aunque ellos creen las estructuras de madera cultura material cerámica pero como pueden ver ustedes el nivel digamos de confianza es más bien bueno digamos que relativamente reducido además bueno tenemos la representatividad es relativa es discreta por ejemplo casi todas nuestras dataciones están en las provincias occidentales en La Coruña y en Pontevedra solo tenemos el 6% de las dataciones están en la parte interior de Galicia pese a que tanto Urense como Lugo significan el 42% de los monumentos tenemos el 6% de las dataciones para la mitad de los monumentos no podemos cerciorarnos por ejemplo si estas teorías de que hay una especie de calage cronológico entre la costa y el interior en cuanto al megalitismo no podemos cerciorarnos porque no tenemos no podemos comprobarlo porque no tenemos suficientes dataciones también tenemos sobre todo una gran presencia de dataciones en Dólmenes de Corredor que no sabemos si se corresponde con la importancia que estos monumentos tenían dentro del megalitismo y Dombate que es ese gran punto que ven en la parte noroeste pues ya solo Dombate supone el 19% de todas las dataciones que tenemos entonces bueno esto es un poco lo que tenemos aquí lo que les presento es una suma de probabilidades de las dataciones de las 48 en las cuales tenemos un contexto de cierta fiabilidad vale y bueno es un digamos una suma especial que lo que hace es pues corregir esos contextos donde tenemos muchas diferencias entre yacimientos que tenemos por ejemplo un yacimiento con ocho dataciones y otro con una bueno esto puede afectar a las sumas de probabilidades hay algunas herramientas para corregirlo aquí lo que vemos en esta suma de probabilidades es que el proceso de construcción de los túmulos gallegos se iniciaría al menos a partir del 4200 4300 con un episodio bastante importante que duraría en torno hasta el 3400 3500 antes de cristo luego tenemos una bajada que es más pronunciada a partir del arranque del tercer milenio que es cuando se clausuran los monumentos de corredor y luego tenemos una subida que se corresponde tanto a la reocupación campaniforme como a la construcción de monumentos más recientes bueno como esta reunión es sobre megaletismo arcaico pues tendremos que centrarnos un poco en este primer en este primer digamos este primer sector de nuestros monumentos aquel que va en torno entre el 4200 y el 3500 ¿qué tenemos aquí? bueno pues tenemos una diversidad estructural importante esta digamos que este discurso esta esta visión de un evolucionista del bueno del megalitismo de distintas arquitecturas que iban evolucionando pues parece que al menos en términos cronológicos no se sostiene es cierto que los dólmenes de corredor son ligeramente posteriores pero lo que pueden ver ustedes aquí es una práctica coexistencia de monumentos de distinta índole tanto las cámaras polidonales las cistas megalíticas estructuras precederas con el modelo que hemos hecho con el modelo que hemos hecho de 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 bayesiano pues indicándonos un solapamiento bastante claro entonces es decir no tenemos una evolución por decirlo así donde uno sustituye a otro sino que tenemos un momento que a partir dentro al menos a partir del 4200 estas fechas que tenemos del 4500 y 4400 manejarlas con cierta precaución porque aunque son hogueras son de la base atumular no sabemos de qué especies son estas maderas y pueden ser un problema de madera vieja pero al menos parece bastante claro que a partir entre el 4200 en adelante se produce un fenómeno bastante acelerado de construcción de estos megalitos que coincide prácticamente con la llegada de las primeras comunidades agrícolas no es que tengamos muchas dotaciones para el neolítico antiguo en Galicia pero sabemos que esas primeras comunidades agrícolas habían llegado en torno al 4400 4300 es decir en el mismo momento en que tenemos registrada la presencia de comunidades agrícolas aparecen ya los primeros monumentos tumulares o menolíticos y esto coincide también si quieren con una bajada importante en contextos funerarios no tumulares que tampoco es que tengamos muchas dataciones pero bueno son casi todo cuevas y abrigos en la parte oriental de Galicia aunque tenemos algunos también en el sur de Galicia por ejemplo en la provincia de Pontevedra y lo que vemos es que precisamente en torno al 4000 se produce un descenso muy importante de datos no llegan a desaparecer los enterramientos en cuevas los tenemos después también en el tercer milenio pero sí que se produce un descenso muy significativo es decir en torno al 4200 al 4000 vemos un incremento importante de dataciones de megalitos y un descenso de contextos funerarios no tumulares insisto todo esto con la precariedad que tenemos de dataciones si hacemos la interpolación espacial buscando quizás si esta si esta si veíamos algún tipo de parámetros algún tipo de regularidad que nos pudiesen decir de dónde viene nuestro megalitismo siempre se ha dicho que bueno que la entrada de las poblaciones de las poblaciones neolíticas y probablemente el megalitismo se produjo se produjo a través del sur a través de Portugal esto viene dado por la propia configuración del terreno la movilidad en Galicia es generalmente norte a sur lo decía Julio Camba al principio de siglo XX decía que la razón por la cual los gallegos emigrábamos a Galicia es porque el viaje a Madrid era prácticamente insufrible la única razón para irse a Madrid era porque te nombraban ministro y si esto ocurría a principios del siglo XX pues imagínense ustedes en con anterioridad tenemos las sierras orientales que no son grandes altitudes pero sí que suponen una barrera que no existe cuando esta comunicación se produce norte a sur entonces bueno no cabría esperar que nos encontrásemos pues quizás una presencia de los primeros megalitos en la parte en la parte sur y que luego tuviésemos quizás una progresión hacia el norte pero esto como pueden ver no sucede no existe no hay una digamos una regularidad claro porque tenemos ya desde el 4.250 tenemos monumentos muy antiguos arriba también los tenemos en la parte occidental etcétera entonces no podemos saber a día de hoy si hay algún tipo de digamos de progresión de estas comunidades megalíticas o de estas construcciones sino lo que tenemos son focos en los que van apareciendo estos monumentos sin más ¿no? ¿qué decirles? un poco ya también para acabar sobre estos monumentos sobre el ritual y la cultura material pues lo que sabemos por las razones que ya les he expresado sabemos muy poco porque es difícil a veces sobre todo en los monumentos que han sido reutilizados ser capaces de asignar un tipo concreto de objeto a una de las fases de ocupación ¿vale? ¿dónde lo podemos ver? bueno que son monumentos que están bastante intactos como este de Chousanova en Chousanova que es este monumento que les enseñé al principio que apareció intacto ¿saben? porque tenían la violación habían fallado por apenas unos metros lo que nos encontramos es una inhumación una inhumación individual que ahí hemos puesto un hombre pero podría haber sido perfectamente una mujer que fue probablemente depositado mirando hacia arriba lo sabemos porque el outline se descompuso el cadáver pero el collar apareció en sí tal cual y una ausencia de cerámica esto parece algo habitual en estos primeros megalitos no hay demasiada cerámica sobre todo industrialítica y aquí lo que llama la atención es bueno que estaba posicionado el ajuar que estaba posicionado alrededor del cadáver tenemos una gran hacha de silimanita con su afilador y sobre todo lo que llama la atención es un collar de varicita para una cronología pues que se va en teoría a finales del quinto milenio esto es importante porque bueno como veremos es uno de los contextos más antiguos de presencia de piedra verde en el occidente peninsular al igual que este Dillade donde al ser una estructura de madera se pudo datar la propia estructura pese a que la excavación bueno tiene sus problemáticas y aquí se encuentran esto es del 4100 4200 nuevamente prácticamente ausencia cerámica material pulido como esa gran hacha de esquisto verde y aparecen dos cuentas verdes que hemos analizado y que son a día de hoy pues la que yo sepa a menos que vosotros hayan aparecido alguna más antigua las más antiguas de todo el occidente peninsular también aunque por desgracia no podemos determinarlo con absoluta seguridad la cronología que estos objetos tienen en otras coordenadas geográficas apuntan a que quizás estas piezas también habrían llegado en estos momentos más antiguos ambas tanto el viña como vilapedre que son dos hachas alpinas de jade alpino fuimos capaces de rastrear documentalmente revisando archivos de sus descubridores etcétera etcétera en cada uno de estos casos a tres túbulos unos en la comarca en el ayuntamiento de Vilalba en Lugo y otro en las afueras de la coruña ciudad con casi total seguridad cada una de estas dos piezas vienen de una de estas necrópolis conformada por tres túmulos cada una de ellas no sabemos de cuál estas como les digo aparecieron descontextualizadas pero casi con total seguridad vienen de ahí entonces como les digo estas piezas son de originalmente de jade alpino lo cual nos apunta que ya desde un momento bastante bastante temprano estas comunidades que se están enterrando en que se están enterrando en bueno en estos túmulos tenían ya acceso a un a material que realmente venía en algunos casos de lugares muy lejados no solo las cuentas verdes que vendría del entorno Zamora la fibrolite que dados los tamaños sin duda vendría al sistema central no hay y lo sabemos ahora porque tenemos un proyecto vigente que estamos estudiando la serie manita esos tamaños solo pueden venir o bien de la bretura o bien de la fibro del sistema central el ámbar de la cornisa cantábrica al igual que la zabache que ha aparecido por ejemplo en Forrondos Mordos entonces estamos hablando de comunidades que ya son capaces de movilizar recursos de cierta de cierta distancia y con los que se entierran entonces creo que ya vamos casi bien como conclusiones que les puedo decir bueno pues que el fenómeno de tumbular gallego que aunque es uno de los de mayor intensidad la mitad occidental de la península ibérica está rodeado aún de numerosas incertidumbres como ustedes han podido ver la escasez de investigaciones la ausencia de restos humanos y el peculiar estado de conservación de nuestros túmulos nos hace muy complicado rastrear cronológicamente tanto el origen como la evolución ¿no? de este fenómeno pero sí que parece bastante claro que a partir del 4 de aproximadamente 4.200 parece existir ya en el noroeste diversas soluciones constructivas que están surgiendo aparentemente a la vez desde cámaras poligonales fosas con estela a las construcciones percederas ¿no? pero obviamente no puede descartarse la existencia de una actividad constructiva desde siglos anteriores ¿no? coincidiendo realmente con la llegada de las primeras comunidades agrícolas es decir si en algunos de estos monumentos que se están construyendo en torno al 4.200 4.000 ya se están reincorporando y reutilizando por ejemplo Minires y Estelas es muy probable que podamos incluso retrotraer un poco más la aparición de estos primeros monumentos de piedra ¿no? y como les digo ya para finalizar tener la cultura material recuperada en estos monumentos más antiguos pues las poblaciones gallegas ya del inicio del neolítico pues habían formado parte de estas redes de larga distancia que incluso posiblemente habrían trascendido los límites de la península ibérica y sin más me he pasado un minuto disculpen ustedes muchísimas gracias aplausos